Y ahora voy con mi público querido que son los que me dan las fuerzas y la energía para seguir adelante a pesar de tanta mentira de pata. Aquí voy señores con la persona de Twitter. Dios mío, tengo votada a la de Facebook. Lo que pasa es que ya me llegó mi nuevo celular, pero tengo que empezar porque todavía no me lo han activado. No entendí que fue lo que pasó ayer. Señores, me dice Sara Erasmé que Mía, ¿te queda bello ese enterizo rojo? Es naranja, mi amor. No importa. Mía Cepeda, me encanta ese vestido blanco que tenía. ¡Wow! Está bello. Gracias, mi amor. Y continuamos. Dice Sara Erasmé, llegó la luz. Por fin voy a poder la ver a Mía. Y Nival dice, hola belleza latina. Estás muy bella. Te enviaré unas fotos para que me dé tu opinión. Déjame saber si te la hago llegar. Claro, Nival, mándame tus fotos. No importa. Jenny Yulvian Andújar dice, no se escucha. No se escuchaba algo. ¡Ah! Saben mucho ahí abajo, mi amor. Me llevaron el audio. ¡Donald, papi! A ti no te pagan para que me lleve el audio, ¿oíste? Aquí la que pago soy yo, lindo. Y bastante. ¿Viste cómo caen solitos? Ok. Continuamos. Eso me gusta. Mi amor. Mi amor. Aquí me acaban de decir, no se escucha. Si no se escucha y me lo está diciendo una televidente, ¿qué tú quieres que yo haga? Continuamos entonces. Porque también se tapan aquí, señores. Esto es una pela. Ustedes no saben lo que es hacer televisión en vivo. Esto es una pela. Yulvian Andújar dice nuevamente, ¡Mía, pasa el video de nuevo! Hay que volver a pasar el video, lo de Mr. Universo. A ver. ¡Hola, mía, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Estás súper bella? ¿Te queda muy lindo ese color mamey? De San Francisco de Macorís. ¡Casmeri! Ok, señores. Y yo voy a continuar más adelante con los Twitter. ¡Aroba, mía, se peda! Es mi Twitter. Papá Dios, dame paciencia, señor. O mándame un hombre multimillonario para que me mantenga y yo deje de hacer televisión. Entonces, o mejor dicho, no. Yo quiero tener mi propio canal, para tener mi propio equipo, para que ustedes vean cómo es que se trabaja. Porque ni en Benevisión, ni en Televisa, ni un montón de canales más pasan estas cosas. Ahora nos vamos, señores, con nuestra siguiente invitada. Y que hagan lo que les dé la gana, porque estoy jalta ya. Mi amor, ¿cómo estás? No te pongas así. No, mi amor, te voy a ponerme así, porque yo odio a la gente deficiente. Tú estás muy bella para... Odio a la gente deficiente. Porque todos tenemos el mismo coeficiente para hacer las cosas bien. Entonces, ¿por qué no lo hacen bien? Y necesito que me digan si se escucha o no se escucha mi público televidente a través del Twitter. A ver, Nidia, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás, Mía? Bueno, yo estoy buena y estoy bien, pero un grupo de personas hacen que a veces me salgan de mis casillas. Sí, pero vuelve otra vez. Ok, póntelo en la boca, Mami, para que te escuchen.